Bueno, dentro de lo más vendible ha sido los peluches. Hice un buen surtido de todos los tamaños y es una de las cosas que más se ha vendido. Aparte de la golosina, que sin ser el kiosco sigo con la línea de guambones. Entonces, lo preparado o lo que viene ya preparado ando muy bien. Y en general, todo se ha vendido de todo un poco. Tanto para la dama como para el caballero. ¿Quién más compró? ¿La dama o el caballero? No, como el año pasado pasó lo mismo. Mala dama. Mala dama, se notó este año también de vuelta. Tiene tendencia la dama al caballero. Es decir, como que tiene más en cuenta, ¿no? Y pienso que sí, pienso que sí. A pesar de que no hay muchas cosas para caballero de regalería. Pero se ha complementado con el tema de la golosina o los vinos o las copas, todo lo que sea. Pero sí, el caballero que más se compró fue el peluche. No sé si porque es más fácil para elegirlo. Pero, ya te digo, fue parejo, pero fue la tendencia de mujer. ¿Y la venta cómo fue? ¿En qué sentido? Digamos, si se vendió, si hubo diferencias años anteriores. No, anduvo bastante bien y sí, hubo diferencias. No sé si por más mercadería o por más poder adquisitivo, pero sí, hubo mejor venta que otros años. Es decir, ya es tradicional que para esta fecha se regalen entre ellos, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, incluso, como es, había gente que mandaba a otro a comprar porque trabajaba o porque quería quedar bien. Había mucha gente que venía a nombre de otro a comprar porque ellos le ponían la tarjeta y, bueno, demasiado bien todo. Bueno, cuéntenos un poco cómo estuvo la venta para el Día de San Valentín. Normal, normal como todos los años, sí. ¿Aumentó un poco o no? Un poquito, sí, un poquito más. ¿Qué fue lo que más se regaló? Y acá las flores. Los ramos de rosa, los peluches, los ramos acompañados con peluches. Eso es lo que más se regaló. Y la otra pregunta que le hacemos a la gente es, ¿quién fue el que más regaló? Ah, los hombres. Sí, los hombres. Sí. Cuando hablamos de hombres, hablamos de todas las edades. De todas las edades, sí, sí, sí. Sí, desde jovencitos a mayores, todas las edades, pero el que más vino es el hombre. Y ustedes habían preparado seguramente, bueno, distintos regalos para que la gente compre. Sí, sí, ya le teníamos listo distintos ramos, con flores distintas, distintos precios, para que fuera rápido. Vinieran, no tuvieran que esperar, con tarjeta incluida, todo. Y ahora, bueno, esperar el mes de marzo, que sería el Día de la Mujer, ¿no? Sí, el Día de la Mujer. ¿Va a haber algo especial para esa fecha? Como siempre, sí. Los ramos, bueno, ya para la mujer, por ahí le regalan más plantas, o algunas otras cositas, para adornar la casa. Pero lo cierto es que la tendencia fue que el hombre regaló aquí. Aquí fue el hombre, sí, el que regaló. Bueno.